Buenos días compañeras parlamentarias, con el permiso de la mesa directiva, saludo con afecto al diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Estado. Un agradecimiento a la diputada Aurora Polcawich, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, por la realización de este evento. Y la oportunidad que se nos ha dado de poder estar aquí en representación de muchas mujeres del Estado. Mi propuesta está basada en las normas oficiales mexicanas, la norma 07-SSA2 del 2016. Esta nos habla de la atención de la mujer en el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Al igual que la norma oficial mexicana 046-SSA2 del 2005, que nos habla de la violencia familiar, sexual y en contra de las mujeres. Hoy vemos que existe una gran brecha de desigualdad, violencia y falta de perspectiva de género en los centros de atención en salud. Es por esta razón que se hace necesario avanzar y brindar herramientas que reviertan esta problemática. La perspectiva de género en la salud es esencial para poder brindar una atención en igualdad para todas las personas. Sin embargo, no siempre es reconocida como una meta a alcanzar. En parte, esto se debe a la falta de reconocimiento de los muchos problemas que el modelo tradicional sanitario conlleva en su misma práctica. El más importante de estos problemas quizás sea la falta de perspectiva de género en el diseño de políticas de salud, la poca sensibilidad, conocimiento y capacitación por el personal de la salud en cuanto a la atención. Por lo que es necesario promover cambios para fortalecer el patrón, incluir en las estrategias el tema de género para promover avances y alcanzar un modelo más justo para todos y todas. El proceso de transversalización de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito de la salud busca evaluar y entender las consecuencias de cualquier interacción o iniciativa para la salud basada en género. Por lo que considero de mucha importancia, primero, la generación de datos probatorios y evidencias que permitan identificar dónde y cómo se producen las desigualdades. Dos, capacitación del personal de salud de todos los niveles con el objetivo de garantizar la aplicación de los servicios con sensibilidad y apego a los derechos humanos. a la perspectiva de género y atendiendo la diversidad cultural. Tres, la invitación a la participación de la sociedad civil como un mecanismo de sostenibilidad de los procesos y para la rendición de cuentas en observatorios ciudadanos. Número cuatro, la institucionalización de mecanismos de monitoreo y evaluación para la mejora de los procesos. La salud es un bien de interés público, un derecho fundamental y el logro de este derecho en igualdad entre hombres y mujeres deberá ser responsabilidad de los estados, atendiendo también a la diversidad cultural entre los pueblos, así como la diversidad sexual. Es por ello que es necesario que el personal de salud esté sumamente capacitado para atender con inclusión y respeto en todos los derechos, para así de ser de gran apoyo en el proceso de salud y enfermedad de los ciudadanos. Por lo que es necesario considerar las siguientes líneas estrategias estratégicas. En primer lugar, producir y mejorar la información de salud y sus determinantes socioeconómicos vinculados con los pueblos indígenas. En segundo lugar, impulsar el desarrollo de políticas públicas, programas y proyectos que garanticen el acceso a los servicios de salud. En tercer lugar, desarrollar las capacidades del personal para que pueda realizar un abordaje cultural en la planificación y gestión de la salud. Cuarto, fomentar la participación social y las alianzas estratégicas. Les recuerdo el uso de la voz. Quinto, potenciar el diálogo para el desarrollo de políticas y programas que reconozcan e integren las medicinas tradicionales en el sistema estatal de salud. Hoy, las mujeres debemos exigir la creación de una unidad de equidad de género en los servicios estatales de salud en Quintana Roo. Este será un organismo supervisión de la aplicación de políticas públicas en equidad para la mujer con enfoque de derechos y diversidad cultural. Muchas gracias por su atención. ¡Aplausos!